Yo te di mi vida entera, te entregué mi corazón Tú me estás volviendo loca, tú juegas con el amor Júgate con mi cariño, como se juega el billar Ya se me quitó la venda y ahora ya no juegas más Dios, yo ya no te quiero De ti, yo ya me he olvidado Hoy quieres volver, hoy quieres volver Hoy quieres volver, te roba mi pasado No pretenderás que vuelva contigo No pretenderás que tú ya me olvidé No pretenderás que fuiste mi castigo Y ahora solo tú te ves No pretenderás que vuelva contigo No pretenderás que tú ya me olvidé No pretenderás que fuiste mi castigo Y ahora solo tú temes Dios, yo ya no te quiero De ti, yo ya me olvido Hoy quieres volver, hoy quieres volver Hoy quieres volver De nuevo a mi pasado No pretenderás que vuelva contigo No pretenderás de ti, yo ya me olvidé No pretenderás que vuelva contigo Y ahora solo tú temes Que no, que no pretenderás que vuelva contigo No pretenderás de ti, yo ya me olvidé No pretenderás que vuelva contigo Y ahora solo tú temes Que no, que no pretenderás que vuelva contigo No pretenderás de ti, yo ya me olvidé No pretenderás que vuelva contigo Y ahora solo tú temes Que no, que no pretenderás que vuelva contigo No pretenderás de ti, yo ya me olvidé Yo pretendía que tú te invitas vivo, y ahora solo tú te lleves